Hoy ha nacido Jesús Y hoy la gloria de Dios Brillando está por todo el mundo Cristo hoy nació Él es la luz al perdido Oh Cristo hoy nació Él es el Rey de los cielos De los cielos Él es el Cordero de Dios Él es el Cordero de Dios Él es nuestro Salvador El Hijo de Dios Cantame su amor Oh Cristo hoy nació Que a luz de cebra nacido Oh Cristo hoy nació El Redentor prometido Se alegra en mi corazón Se alegra en mi corazón Y hoy la luz de su amor Y el don de su paz Es Padre en el Espíritu Eres luz Él es el Cordero de Dios Luz